Buenos días, doctora Ana Catalán, gracias por recibirnos. Es indudable que la situación de la COVID, de la pandemia, ha visibilizado un área del que gran parte de la población mira con recelos, que es la salud mental. Buenos días, Mariano, y buenos días a todas. Sí, nosotros lo que planteábamos ante esta situación tan excepcional es de alguna forma medir cuál era el impacto en la salud mental de esta pandemia, situación excepcional donde las haya, pero que seguro que a medio largo plazo va a pasar una factura a la población general. Entonces, desarrollamos o participamos en un estudio junto con el King's College de Londres, que son los que diseñan la aplicación informática que nosotros usamos para valorar el grado de ansiedad y depresión, como te decía, en población general. Es una aplicación gratuita. La investigadora principal en el King's College es la doctora Estefania Torin. Aquí participamos en el servicio de psiquiatría en esta iniciativa que es muy fácil, muy dinámica, y que nos va a aportar lo que son datos longitudinales a través del estudio que dura un mes sobre el estado de cualquiera que se anime a participar. Como digo, la aplicación se descarga o bien desde la página web, que es UrbanMind, U-R-B-A-N-M-I-N-D, o bien desde el Apple Store o similar de nuestros móviles, de manera gratuita, en unos segundos tienes instalada la aplicación, donde después de dar el consentimiento se garantiza completamente el anonimato de todos los datos. Esto le preocupa mucho a las personas que no podamos saber de dónde proceden los datos, no hay manera de rastrear ni asociar a nombre, correo electrónico, número de móvil, nada, los datos que las personas vayan introduciendo en la aplicación. Recibiremos una notificación diaria que podemos rellenar realmente en unos pocos segundos, no llega ni a un minuto, con unas preguntas muy sencillas, que nos va a preguntar sobre nuestro estado de salud, dónde nos encontramos, qué estamos haciendo, si tenemos miedo al contagio o no, también preguntas relacionadas con el COVID. Es cierto que esta aplicación existía previamente para valorar salud mental en función del entorno ambiental donde nos encontrábamos, y lo que hemos hecho realmente es adaptarla a la situación de COVID del 2020 que arrasó con todo, pues para ver si, como dicen algunos expertos, es verdad que esto va a generar un aumento de la ansiedad y depresión en la población general, y por lo tanto lo que a nosotros nos interesa es un aumento de demanda a nivel de asistencia en la psiquiatría. Como os digo, es muy fácil colaborar, solamente unos segunditos al día. Es verdad que la aplicación te pide también que hagas una fotografía del suelo, te pide permiso para la cámara y para hacer un clip de sonido como de unos 10 segundos aproximadamente. Para valorar también el ruido ambiental en función del grado de estrés que nosotros tenemos en ese momento, y para saber, como decía antes, si estás en la oficina todo el día metida o estás en el campo, porque no es lo mismo. Si alguien no quiere hacer porque no se siente cómodo dando permiso a la cámara y al micrófono, puede hacer la encuesta y las preguntas sin subir la fotografía y sin subir el clip de sonido, y nos valdría exactamente igual. Yo creo que vamos a colgar en la página web también las instrucciones para descargar la aplicación. Como es de población general, cuantas más personas se animen a hacer esto, mucho mejor, para tener una muestra representativa de la población. Para nosotros es importantísimo demostrar esto que ya intuimos como profesionales, que es que la pandemia va a tener unas consecuencias importantes, no solo sobre la salud física, que por supuesto lo está teniendo, sino quizá en un segundo tiempo sobre la salud mental de todas nosotras. Es que recasco nos mantendrá al contacto de los resultados obtenidos. Gracias por recibirnos.